El ofrecer a los contribuyentes un servicio de calidad es necesario y una manera de hacerlo es actualizando la plataforma de servicios de la Municipalidad de Pérez Celedón. El regidor del Partido Liberación Nacional Luis Enrique Brenes hizo referencia al asunto durante una sesión municipal. Indicó que días atrás funcionarios municipales plantearon propuestas, por lo que es necesario trabajar en el tema. Que nosotros hace unos días los ingenieros informáticos nos dieron un reporte de lo que hay que hacer en la Municipalidad para actualizar la plataforma de servicios. Yo no sé, no me acuerdo si nosotros ya dictaminamos aquí autorizar a ustedes para que de ahí echemos a andar este proyecto. Creo que la información que nos dieron los muchachos es lo suficientemente amplia y se sustenta en hechos bastante reales como para que le demos más largas a este tema. Me parece que es una urgencia, en eso fuimos conscientes todos. La idea es cambiar el viejo sistema y contar con uno nuevo. Para ello es necesario autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que empiece a trabajar en el asunto. Entonces para ver, don Hans, si en las próximas reuniones sacamos un dictamen, no sé si viene hoy o viene hoy, porque sería muy importante que ya autoricemos al señor alcalde para que empiece a trabajar en esta propuesta y podamos en algún momento tomar la decisión de cambiar este viejo sistema que ya no funciona, que no es operativo y que tenemos la emergencia, diríamos nosotros, de que se convierta en un nuevo sistema informático para beneficio de todos los usuarios. Entonces tal vez para que dictaminemos eso lo antes posible y tengamos entonces un avance en ese tema. Precisamente durante una sesión extraordinaria donde participó el encargado del proceso de Hacienda Municipal, Alcides Arias, habló de la necesidad de actualizar este sistema. También hizo referencia a la plataforma Valores por Zonas Homogéneas, que data desde 1997, que no se ha logrado actualizar a este 2016, por lo que el impuesto territorial no es acorde con la realidad. Valores por Zonas Homogéneas